Pardos, Pardos Can you tell ¿Por qué? ¿Cómo se llama tu partido político? Agrupación Último dígito que aparece cuando des like ¿Eh? No, no aparece nada de esto El personaje, ¿no? Acabé que me dijeron que aquí era alguno, no era más que... Tranquilo, se interesa ya eso Lo tuitea Están cazando los personajes que usan lentes Porque según viene una falta de respeto para los ciegos Ya que ellos no ven Y según ellos nosotros decimos que estamos ciegos solo por llamar la atención ¿Y cómo ven los ciegos eso? Hasta el final del video, dale en repetir y se quitan los anuncios Adblock Adblock y y y No me hace falta tener una religión para hacer eso, pero El del Rubius y el de Auron Los mejores Es que cabrón es Es el de Auron El del puto Auron El del puto Auron No me gusta No me gusta No me gusta Ah, ya que vamos a andar con mamadas No entiendo De verdad que tengo materias Mira, bueno Un Zoplo Cogí miniatura Si Fando de Travis Es cuando estaba muriendo Cuando a nadie le gusta algo que a mi me gusta Si me gusta Las pandas Que lo suelo Tengo que se disparar a todo aquel que haya mi propiedad Tengo que pasar más los materias que a la vida de alguien No, alguien va a ir a más Los materias que a la vida de alguien Buena Ahora solo dejo dos perretes y me voy Dos gordetes perretes ¿Quién coño ¿Quién coño los cuenta? ¿Hizo bien o no? Mujer mata De cien machetazos a su marido por violar a su hija O sea, el pavo era full tanque ¿No? Joder O la pava era una manca de mierda Es Que hay algo que no cuadra Es Cinco años Albor El bordo El bordo ¿Ves? Mario Estoy viendo Se jura ¿Hace algo bien? No, 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 no No, no, ella no aparece ¿No, no, es un angel? ¿Lo recuerda cuando va a maravilla? No, mira Y esto es C Me gusta Un niño y es gay Y me encanta, es super noble Y pues un día le pedí salir y me dijo que no, que era gay Y me sentí muy triste El día siguiente le dije a una mía que le dijese que vaya al lecón del patio Yo le empotré la pared y pues somos novios Aguante carnal Ahorita te curo Aten cuidado de mi rico Corrimo Me parece a mi Ahorita te voy a tener la mía Que ancho era gordita Que chulo muslo La personalidad Tan loco No, mira Las tiendas me la quieren para la raíz de Inversusiva Ah, espera, ese soy yo Hijo de puta Que cojones de... ¿Cómo habéis cogido estos putos frames? Enfermos 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 Gracias.